A esta noche de cante antes del tercer jueves, que tengo que decir que estaba anunciado Pico Peñé, me llamaron ayer por la tarde que estaba el chiquillo resfriado y sobre la marcha pues solucionamos. La solución fue que me acordé, el otro día tuvo esta chiquilla, Rocío Bazán, esta cantadora malagueña, cantando Fuente Palmera, y resulta que estuvo Manuel viéndola, yo la conozco a ella desde hace ya años, de verla por Málaga, una buena cantadora, joven, que ya ha trabajado con todos los artistas y en el espectáculo de Lembrijano, en fin, que merece la pena escucharla quizás por estar un poquillo lejos y tener tanta cantidad por aquí, pues siempre nos apañamos con cantadores de por aquí y guitarra de por aquí, pero también Málaga es andalucía y también Málaga tiene buenos cantadores y buenas cantadoras y buenos guitarristas. Y esta noche tenemos con nosotros al cante, a Rocío Bazán, con una guitarra muy flamenca que ha sido siempre de mi agrado, que es la de Chaparro de Málaga. Es mi primera vez, me he quedado un poco impresionada cuando he llegado, porque me ha encantado como es, lo bonita que es, y se ve que tiene solera, eso se huele en el ambiente. Y nada pues, ¿verdad que sí? Por supuesto. Bueno pues nada, pues yo soy de poquitas palabras, yo lo que me gusta es cantar, y creo que es algo que he venido esta noche, junto con Chaparro de Málaga, mi fiel compañero, y voy a empezar con los cantes de mi tierra, por Málaga. ¡Va por ustedes! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Canario Y yo cantaba Decía su Sufrimiento Y a Calibona Lloraba Y el ajá De los tormentos Cuando la vía Lloraba 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 ¡Suscríbete!